Y nuestro programa 360 se encuentra en el estado Zulia, recorriendo esta importante región de nuestro país, que a raíz de los anuncios hechos por el presidente Nicolás Maduro del desarrollo de seis regiones agroproductivas de nuestro país y la inversión de más de 1.200 millones de dólares, ha tenido la potencialidad ahora de presentar proyectos para apalancar la economía nacional. ¿Cómo se traduce esto a nivel legislativo regional? Pues bien, esto lo vamos a conversar con Eduardo Labrador, quien es el presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia y a esta hora se une al equipo de 360. Bienvenido. Muchas gracias, Boris. Bienvenido a la tierra del Sol Amad, al Zulia, especialmente en Maracaibo, donde nos encontramos en este momento frente a la Plaza Bolívar en el Consejo Legislativo del Estado Zulia. Bienvenido. Háblanos un poco del trabajo que está realizando el Consejo Legislativo, de mirar a lo que son estas nuevas variables que se han incorporado, esta creación de seis zonas de regiones de desarrollo agroproductivo, la aprobación de este presupuesto por parte del presidente Nicolás Maduro y también la aprobación del presupuesto regional. ¿Cómo se articulan estas instancias para lograr que la revolución en el Estado Zulia avance? Mira, Boris, nosotros recientemente, a poco hace dos meses, aprobamos una ley para la protección al productor agrícola y pecuario del Estado Zulia. Recordemos que en el Zulia, en la región del sur del lago, es una de las tierras más fértiles y más maravillosas que existe en nuestro país y que permite desde allí producir, desde luego, todo lo concerniente a lo que es el plátano, los frutos importantes que hoy se distribuyen en el país, además de la ganadería, entre otros rubros importantes y significativos para la región zuliana y para Venezuela. En este sentido, Boris, quiero decirte que nos encontramos en este momento con una ley importante que permitirá preservar, primeramente, la producción que hoy se tiene, incentivar la producción y garantizar los rubros necesarios para el desarrollo y el bienestar de nuestro Estado. En ese sentido, nosotros hoy queremos decir que este instrumento permitirá, con las políticas del gobierno nacional, del presidente Nicolás Maduro Moro, integrar todo este plan de desarrollo que ha anunciado el presidente para contribuir a la seguridad agroalimentaria y la seguridad alimentaria de nuestro país y poder seguir desarrollando aún más. En el marco de lo que es para nosotros, este mes ya se presentó ante la Asamblea Nacional el presupuesto de la Nación y nosotros estamos a la espera de la aprobación para que desde el Consejo Legislativo, una vez que se haya aprobado el presupuesto de la Nación, tengamos claridad cuánto es el situado asignado al Estado y cuántos son los recursos provenientes del Fondo Compensatorio Interterritorial para que antes del 15 de diciembre podamos nosotros tener aprobado el presupuesto del Estado Zulia para el desarrollo agrícola, para la seguridad, para la educación, para el desarrollo y el bienestar de nuestro Estado de la mano de nuestro gobernador Omar Brito. Ahora bien, cuando uno analiza lo que fue la ley de presupuesto del 2019 presentado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, hay un 75.6% de proyectos y de inversión social, que se traduce en 264 proyectos. Si llevamos ese presupuesto al caso del Estado Zulia, ¿cuál es la correlación de inversión social y de proyectos productivos que podríamos estar viendo? Sí, fíjate, una de las políticas que nos diferencia de los gobiernos de la Cuarta República es que la inversión social nunca llegó a superar el 8% del total de la inversión que colocaban los presupuestos de los gobiernos anteriores. Progresivamente ha venido creciendo la inversión social como una política de nuestro gobierno, como una política de la mano de la construcción de lo que es para nosotros la consolidación del socialismo, que permita llegar a todos los rincones de nuestros hogares de la nación. En ese sentido, nosotros tenemos también una política que permita coherentemente llevarla con el gobierno nacional, que desde allí, con la planificación que se hace desde el gobierno regional, permite entonces priorizar la materia de educación, la materia de la salud, la materia de la seguridad, que es una inversión social importante y significativa, y que el gobierno ha seguido consolidando. Y por supuesto, la atención a todos y cada uno de los rincones en el área de la producción, pues permitirá estar un promedio por encima del 70% igualmente de la inversión social, en comparación igualmente con el gobierno nacional. De esta manera que en los próximos días estará el Ejecutivo regional presentando ante el Consejo Legislativo la propuesta del proyecto de presupuesto del 2019, y desde allí, pues nosotros estaremos discutiendo y aprobando un presupuesto para el Estado de Sur. Cuando se habla de presupuesto, en estos momentos es particularmente singular. ¿Y por qué lo digo? Por el tema inflacionario. Porque no es lo mismo un presupuesto aprobado a principios de año que a final de año, y eso ocurre en todos los países del mundo. Pero cuando se tiene una tasa inflacionaria como la que tiene Venezuela, producto de la guerra económica, la especulación y el acaparamiento, obviamente esto es una variable a tomar en cuenta. ¿Cómo están haciendo ustedes para atajar este tema de la variación de precios inducidas y que el presupuesto del Estado de Zulia no se convierta en sal y agua? Mira, es una batalla campal que tenemos que dar ante la inflación inducida que por supuesto con otros elementos externos han afectado a la economía nacional. Nos queremos referir la parte del bloqueo internacional que nos tienen con más de 19 instituciones financieras para evitar la intermediación financiera para la compra de alimentos, medicamentos a nuestro territorio nacional, a nuestro gobierno o a empresas nacionales que han evitado, producto de la política que ha hecho el gobierno norteamericano, de afectar a nuestro pueblo, nos han generado pues una inflación inducida en torno a eso. Sin embargo hay otros elementos externos que hoy también estamos combatiendo, como es la especulación, el acaparamiento, entre otros elementos que afectan esta política. Hemos visto como también el dólar paralelo afecta, ¿no? Porque tratan de inducir que la economía venezolana se maneje por un dólar que no está autorizado por el Ejecutivo Nacional y eso ha venido desde luego generando una inflación y ha afectado todos los presupuestos del Estado y de los municipios. En ese sentido la planificación que se está haciendo está de la mano de una política de recaudación inmediata que también el Ejecutivo Nacional ha venido haciendo, es decir, la recaudación semanal, máximo quincenal en otros tributos y por supuesto tener las ejecuciones inmediatas para poder cumplir con los proyectos a ejecutarse dentro del presupuesto y poder garantizar el bienestar a todos y cada uno de los ciudadanos. El tema de la guerra económica es bastante fuerte y muchas veces el ciudadano común al ver que no se logra la victoria avasallante sobre la inflación, el acaparamiento y la especulación tiende a pensar que es que las autoridades no están trabajando y no están haciendo nada. ¿Qué le dirías tú a los ciudadanos que piensan de esta forma? Mira, han tratado de vender que nuestro gobierno nacional, nuestros gobiernos regionales y municipales son ineficientes e incapaces a la hora de ejecutar un presupuesto, un proyecto que haya sido planificado para ejecutar, todo producto de la guerra económica que bien es conocido por todos y cada uno de nosotros. En este sentido, nosotros queremos decir, los niveles de ejecución y de trabajo que se vienen desarrollando en el Estado han venido avanzando significativamente. Por ejemplo, la inversión que se ha hecho con el sistema eléctrico que hoy está subsanado en más de un 97% que el Estado Zulia es un avance significativo. El proyecto de desarrollo para el tema de la seguridad pues ha tenido unos resultados importantes y significativos que nos ha colocado ya en el Estado, en el lugar octavo de la seguridad y estábamos en el cuarto, es decir, hemos venido disminuyendo todo lo concerniente al sistema de delincuencia, disminuyendo todo lo que tiene que ver con el rol de la delincuencia en nuestro Estado. En este sentido, nosotros queremos decir que también se está avanzando consolidadamente para que podamos nosotros brindarle en materia de salud, que es un elemento bien importante y significativo, el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo. Ha hecho una inversión bien importante el presidente Nicolás Maduro Moro, conjuntamente con el gobierno regional en el hospital universitario de Maracaibo para la atención de los zulianos y zulianas y en toda esta materia de salud pues nos permite significativamente seguir trabajando para que podamos contribuir al desarrollo de nuestro Estado y de nuestro país. En este sentido, quiero manifestar que seguiremos trabajando, Boris, para que podamos brindarle la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo. Bueno, ya nos encontramos cerrando el año 2018. Ya estamos en el año 2018, en el mes de noviembre y ya nos estamos aproximando a lo que se conoce como los saldos anuales, los resultados anuales. ¿Qué resultado meritorio en beneficio del pueblo zuliano tiene que ofrecer el Consejo Legislativo del Estado Zulia a los zulianos? ¿Qué es lo más importante que ustedes han hecho este año? Mira, nosotros hemos aprobado y vamos a cerrar el ejercicio parlamentario con no menos de 11 instrumentos legales para el pueblo zuliano. Uno tiene que ver con la ley de protección al usuario y usuaria bancaria. Otro tiene que ver con una ley de transferencia que hicimos para la creación del Instituto de Aeropuertos Internacional y Nacional en el Estado Zulia. Un instrumento que nos permitiría también avanzar y desarrollar más en el marco de la economía, ya te lo mencioné, es una ley para la protección al productor agrícola y pecuario. Hemos trabajado una ley de timbre fiscal en materia tecnológica y en el avance de la revolución tecnológica. Ya no tienes que comprar la estampilla, como antes se te decía, sino que va a ser electrónico y hemos actualizado estos instrumentos. Estamos dentro del marco, desde luego, de la chinita y aquí hemos nosotros aprobado una ley importante para la pesca, para el desarrollo antesanal de nuestra pesca, pero que nos permite aquí contribuir al desarrollo y al bienestar de esta actividad económica. Hemos trabajado un instrumento significativo para nuestro desarrollo importante en la ley de la administración financiera para poder regular todos los actos administrativos en nuestro Estado. Otro de los instrumentos importantes y significativos que estamos ahorita legislando y que vamos a culminar antes del 30 de diciembre es una ley para regular el tema de los estacionamientos y la circulación de los vehículos automotores, es decir, las motocicletas, que permita desde aquí regular en el marco de la recuperación del casco central y en el marco de la regularización de este sistema de transporte. E igualmente quiero aquí decir, cerraremos con la aprobación del presupuesto del Estado Zulia, que es uno de los instrumentos más importantes para garantizar el desarrollo y el bienestar en materia de salud, educación, seguridad y bienestar y progreso para los zulianos y zulianas. Bien, ustedes lo escucharon, Eduardo Labrador, presidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, quien muy amablemente ha compartido con nosotros en nuestro programa de 360, ofreciéndonos desde la tierra zuliana lo que es el balance del ente legislativo del Estado más habitado de Venezuela. De esta forma entonces llegamos al final de esta parte de nuestro programa 360, pero usted que nos está sintonizando, no se vaya porque al regreso vamos a continuar con mucho más. Ya venimos.